Música Perdón por venir a despertarte Tu mejor sueño lo interrumpí Solo porque quiero dedicarte Estas mañanitas para ti Con mi canto yo vengo a decirte Que hasta cuando tengo que sufrir Si no estas junto a mi vivo triste Tanto así que ni puedo dormir El licor no quita las ganas de verte Ni siquiera por disiparme un momento Es que el amor que por ti siento es tan fuerte Que ya tu no sales de mi pensamiento Sigue calorosita en tu cama Mientras tiemblo en la calle Música Esperando que tu amor mañana Haga entrega total con el mío Música 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 Es la tarde de volver a verte El licor rojita, las ganas de verte Ni siquiera por disiparme un momento Es que el amor que por ti siento es tan fuerte Que ya tú no sales de mi pensamiento Gracias por ver el video